En Florida, un agente de policía se recupera tras haber estado a punto de morir por sobredosis. Las imágenes que verán a continuación pueden ser perturbadoras. La policía de la ciudad de Tabárez dijo que una de sus oficiales estaba realizando un control de tráfico el lunes en la noche cuando se vio expuesta a fentanilo. Y mientras la gente se recupera, la policía dijo que difundió este video como advertencia sobre los peligros que presenta este opioide.